Hola amigos, ¿cómo estáis? Ya estoy chava de menos, espero que estéis pasando un verano de vértigo Que estéis pasando un verano excitante, maravilloso, divertido Que toméis muchísimo el sol, que veáis a vuestros amigos Que viajéis donde más os guste Yo aquí en España estoy pasando un poquito de calor como cada verano Porque la verdad es que pega fuerte el sol aquí en verano Y hay que andar por la sombra yendo a la piscina comiendo helados Y por eso se me ha ocurrido traeros esta receta de helado Que llevo alguna que otra recetilla ya de helado en mi canal Porque me habéis pedido que haga de más sabores y tal Este es un helado muy rico, es de pistacho También tiene base de plátano Porque ya sabéis que me encanta usar el plátano como base de mis helados Y nada, espero que os encante la receta Espero que seáis súper felices Que la hagáis mucho Que solo necesitáis un procesador de alimentos No necesitáis una máquina heladera ni nada para hacerla Y que disfrutéis muchísimo, ¿vale? Que os cuidéis muchísimo Y ahora sí, vamos a pasar a los ingredientes Así que vamos a empezar con los ingredientes Vamos a necesitar una batidora o licuadora de mano potente Un procesador de alimentos Vamos a necesitar plátano congelado Unos pistachos que aproximadamente podéis calcular De 100 o 150 gramos más o menos Luego he separado un puñadito o una cucharadita o varias De pistachos que vamos a reservar Un poquito de nata vegetal Esta es vegetal y son 200 mililitros Unos cucuruchos o barquillos para cuando esté hecho nuestro helado Sirope de ágame para endulzar Y nuestra manteca de coco Así que vamos a primero procesar En el procesador de alimentos Vamos a batir bien los alimentos secos ¿Cuántos son los alimentos secos? Los pistachos Así que vamos a echar los pistachos Que como recomendación, como consejo Yo los he tenido durante 2 a 2 horas y media En remojo Así que vamos a pasarlo con la batidora ¿Veis? Esta es la textura que queda Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ir agrandando el resto de los ingredientes Así que le vamos a echar El plátano congelado La nata vegetal Le vamos a agregar 2 cucharadas grandes De sirope de ágave Que está súper bueno 2 cucharadas de manteca o aceite de coco Esta era manteca de coco Pero ya se ha quedado el aceite Porque con la calor que tenemos en España Os podéis imaginar, amigos Hace un calor horrible Vale He hecho muchos helados y este está ya en las últimas Tengo que ir a comprar más manteca de coco Bueno Y vamos a echarle también Pues creo que no nos queda nada No nada más Ahora vamos a procesar todos estos ingredientes Y cuando esté bien procesado Le vamos a agregar Esa cucharadita de pistachos enteros Así que vamos a batirlo bien Ahora voy a agregar el puñadito de pistachos Para que nos podamos encontrar Los hitos del fruto seco por el helado ¿Veis? Lo vamos a revolver con el helado Así muy bien Y ahora vamos a echar en un tamper Todo el heladito Y si os gusta esta textura de mousse Os lo podéis comer en el acto Pero si os gusta más la consistencia Más helado Que es mi caso Pues entonces Lo metéis en el congelador Durante 3 a 4 horas Y el helado ya está listo para conseguir Como veis Poniéndole como base el plátano Podéis obtener un helado vegano Que si no le agregáis Nata ni leche de animal Y utilizáis la nata vegetal La aceiteta La manteca de coco, etc Os van a quedar unas recetas Súper ricas, veganas Deliciosas y saludables Así que ahora vamos a coger Nuestro servidor de helado Que está por aquí Y nuestro cucurucha Y nos vamos a hacer un helado Aunque después voy a pasar A congelar todo esto Porque ha quedado un poquito Descongelado Vale Hacemos así Y tenemos nuestro heladito Mirad que rico Está delicioso Así ha quedado nuestro helado de pistachos Bueno amigos Pues aquí tenéis nuestro deliciosísimo Helado de pistachos Que está hecho con base De plátano Que lleva ágave Que lleva aceite O manteca de coco Que está deliciosísimo Estamos pasando un calor Horroroso en España Espero que estéis teniendo Un verano muy agradable La verdad que yo estoy yendo Mucho a la piscina Estoy tomando un poquito Más el sol Ahora que puedo salir Más al sol Y os deseo que toméis Mucho el sol Porque es vitamina E Pero siempre con protección Y os he hecho algo Muchísimo de menos Y me apetecía haceros Una receta más fresquita Para este verano Que os encanten Que os nutran Y que sean muy deliciosas Pero también saludables Así que os animo a todos A que probéis este deliciosísimo Helado de pistacho Que alimenta mucho Pero es muy saludable Está riquísimo Lo voy a congelar un poquito Porque como veis Ya se me está descongelando Por aquí un poco Y si no os habéis suscrito Todavía a mi canal Estepa y Esther Os animo a que Vayáis al botoncito De suscribirse Y le deis Y os suscribáis a este canal Para poder seguir viendo Recetas mías Y que os llegue una notificación Cada vez que yo suba Un nuevo vídeo Y también os invito A que le deis Un súper me gusta Un me gusta enorme A este vídeo Si os ha gustado Esta receta Helado de pistacho Y que visitéis Mi canal de vlogs Que lo tenéis En la información De mi perfil De Youtube Y nosotros lo vamos a ver Muy pronto Pero sed muy felices Porque es una orden Adiós amigos